I already know my sister Rubén Salazar, experto en seguridad y director de la consultora Etelec, ofreció un balance sobre los pormenores de la estrategia contra el robo de combustible en el programa En Tu Face, conducido por Fernanda Tapia y transmitido por Acoustic Noticias. ¿Qué es la estrategia contra el huachicoleo? En el sentido que no se podía prescindir de los ductos de esta manera. Fernanda Tapia recordó al director de Etelec que los efectivos que había no dieron resultados, por lo que Rubén Salazar detalló que en los vídeos se ve que sólo eran 20 militares los que había en la zona, los cuales eran muy pocos para controlar una situación de este tipo. Salazar subrayó que la toma clandestina que explotó está ubicada a máximo 15 kilómetros de distancia de la refinería de Tula, por lo que agregó que tras el anuncio del presidente sobre la estrategia. Etelec le llama la atención que no haya habido un despliegue militar, un despliegue en aeronaves para llevar un mayor número de elementos y poder controlar esta situación en la etapa temprana. ¿En qué falló el gobierno de la Cuarta Transformación? Rubén Salazar le explicó a la audiencia de En Tu Face que hay dos mensajes que envió el gobierno de la Cuarta Transformación a la población que Etelec considera no deberían volver a ocurrir. El primero es la incapacidad gubernamental para garantizar la infraestructura de ductos de petróleos mexicanos. Y el segundo, la falta de aplicación del Estado de Derecho en Tlauelilpan, la incapacidad para garantizar el Estado de Derecho, esa me parece más grave, es decir, el ejército arrastra lamentablemente una percepción muy negativa, más en organizaciones civiles y de derechos humanos, más que su uso en materia de seguridad pública puede ser represivo. El director general de Etelec señaló que al ejército le ha impedido actuar la mala percepción que tiene la población de su uso en cuestiones de seguridad por lo que recordó que en Palmarito, Puebla un soldado fue acusado de una ejecución extraoficial en contra de un presunto huachicolero. Rubén Salazar comentó que hace unas semanas estuvieron a punto de ser linchados tres soldados del ejército en Hidalgo, por lo que detalló que el presidente ordenó a las fuerzas castrenses que no procedan en términos que generen violencia, refleja que faltan protocolos de actuación donde se evite la pérdida de vidas. Rubén Salazar dijo que la falta de protocolos de seguridad en el gobierno de AMLO deben considerarse en el debate de la creación de la Guardia Nacional debido a que tras diez años en desarrollo policial existen agentes federales que ando hicieron absolutamente nada. Para el futuro de la Guardia tener claridad de cómo va a actuar este cuerpo que estará conformado básicamente por militares, y que tenga mayor efectividad las acciones que realice porque lo que se vio sí fue vergonzoso para el país, sobre todo, para el tema de petróleos mexicanos que es una empresa que debe ofrecer mejor información sobre las acciones que está llevando. Rubén Salazar comentó sobre el cártel del huachicol que se debe reforzar la seguridad en los ductos y haber un trabajo de inteligencia para que el gobierno tenga una reacción inmediata, e incrementar las investigaciones financieras para desmantelar las redes que están lavando dinero. Salazar consideró que es un acierto del gobierno incrementar los programas sociales en los municipios que atraviesa el ducto para ofrecer mejores oportunidades y no haya necesidad de robar, así como reforzar la tecnología. Con información de la transmisión de Acoustic Noticias del programa En Tu Face, conducido por Fernanda Tapia Foto, Isaac SQI, VLCU, A, R, T, O, S, C, U, R, O, Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!